En medio de la rápida expansión militar de China a lo que se suma toda una serie de disputas territoriales, naciones como Japón y Corea del Sur mejoran sus capacidades armamentistas, por si las moscas. Pero aparte de esto hay un conflicto que se ve venir y que en los últimos días está siendo muy actual, China versus Taiwán. Aunque he hecho dos videos sobre el tema, no muchos comprenden el problema de raíz. Recordemos que Taiwán, tanto como para la ONU como para casi todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, Taiwán es parte de China. Lo demuestra el hecho que Taiwán no tiene un asiento como país en la ONU, ni tiene embajada en Estados Unidos ni tampoco en casi todo el mundo. Porque a Taiwán solo reconocen como estado soberano apenas 14 estados, que no tienen mucho peso en la geopolítica mundial como lo son Guatemala, el Vaticano o Paraguay. Por si no conocen la historia de Taiwán, permítanme resumirla en breves rasgos. En 1949, el ejército del Partido Comunista de Mao Zedong gana en China la guerra civil al ejército del Partido Nacionalista Kuomitán, que debilitado y con el rabo entre las piernas huyen a la isla de Taiwán y se refugian ahí. Este partido nacionalista chino gobernó Taiwán como un estado autoritario de partido único hasta 1900, 1887. Y durante todo este tiempo ideaba un plan para recuperar toda la China continental que habían perdido en la guerra y que era gobernada por los comunistas desde Pekín. Es más, este partido nacionalista retuvo el asiento de toda China en la ONU hasta 1971, que es el año cuando la ONU reconoce a la República Popular de China, es decir, a la China comunista, como el único representante legítimo de China ante las Naciones Unidas y expulsó a los representantes taiwaneses del puesto que ocupaban en la ONU. Sepan también que los comunistas que han gobernado en Pekín siempre han considerado a Taiwán como parte de su territorio, pese a que permitió a sus rebeldes refugiarse en esa isla. Y es en este punto donde muchos se preguntan por qué diablos el ejército de Mao Zedong, tras ganar la guerra civil en 1949, no ocupó Taiwán y hoy en día Pekín no tendría los problemas que actualmente sufre con esta isla rebelde. Pues sepan que Taiwán solo pudo mantenerse lejos de la gobernanza de Pekín debido a una intervención militar estadounidense entre 1954 y 1955, cuando Estados Unidos frustró la invasión de China que habría unificado el territorio continental con Taiwán. Con el tiempo Taiwán, gracias a Estados Unidos, desarrolló un ejército fuerte, sus industrias y su economía. Y entre una y otra cosa, China se durmió en los laureles y cuando abrieron los ojos, Taiwán ya no era una isla tercermundista, sino que un territorio sumamente desarrollado y militarmente fuerte. Si antes Taiwán pensaba conquistar la China continental que perdió en la guerra de 1949, se estima que hoy en día la mayoría simplemente quiere independizarse de China. Mientras que en Pekín piensan lo contrario, el principio de una sola China sigue invariable y en los próximos años, Xi Jinping logrará este objetivo por las buenas o por las malas. Es por eso que desde Pekín recuerdan, ante todo el mundo, especialmente ante Estados Unidos, que el tema de Taiwán es un conflicto interno de China y que nadie debe intervenir. Pero Estados Unidos, que no tiene formalmente relaciones diplomáticas con Taiwán porque reconoce al gobierno de Pekín como el mandamás de toda China, pese a ello, Estados Unidos le vende armas a Taiwán. Porque entre una y otra cosa, negocios son negocios y Taiwán es un buen peón para desestabilizar a toda China, que quiere arrebatarle el trono hegemónico mundial a los Estados Unidos de América. Otro punto que deben saber es que Estados Unidos, al no mantener relaciones diplomáticas con Taiwán, al menos formalmente, desde hace décadas no ha enviado a ningún político de alto rango a Taiwán. Porque saben que en estos momentos, con una China fuerte, cualquier visita de alto rango sería cruzar la línea roja con Pekín. Por eso que la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, que es la tercera en la línea de sucesión presidencial en Estados Unidos, quiera llegar a Taiwán, en estos tiempos es casi una declaración de guerra. Si Pelosi finalmente pisa a Taiwán, sería el comienzo de un conflicto armado en la isla, porque China está dispuesta a defender su soberanía a como sea. Y es que además, como decía, China se prepara para recuperar Taiwán por las buenas o por las malas, por lo que en los próximos tres o cinco años, esta región se puede encender de verdad. Y si Estados Unidos sigue provocando, el conflicto se podría adelantar. Pero no es el único motivo por el que en Asia se pueda desatar un conflicto de gran envergadura. Esperen que hay más. Cada vez que Corea del Norte prueba uno de sus misiles, en las noticias se recuerda, con furor y apasionamiento, la capacidad que tiene el ejército de Kim Jong-un para poder hacer llegar esos misiles a Japón y Corea del Sur, y también Estados Unidos. Pero lo que nunca cuentan los medios de comunicación tradicionales es que la capacidad militar de Corea del Norte es relativamente menor en comparación con el arsenal de nuevas armas que están adquiriendo sus vecinos asiáticos aliados de Estados Unidos, como Japón y Corea del Sur. Cuyo pretexto para armarse, que seguramente es bien fundado, es que Corea del Norte desarrolla armas nucleares y deben estar preparados. Por si las moscas. La expansión de la capacidad militar en varias naciones asiáticas está siendo impulsada por una reorientación de la atención del Atlántico hacia el Pacífico. Más que nada, luego de que a finales del año pasado, China superara a Estados Unidos como el país más rico del mundo y empezara a amenazar seriamente la hegemonía estadounidense. Tengan en cuenta que en comparación con Europa y Estados Unidos, Asia tiene la población más grande del mundo y sus mercados han sido los de más rápido crecimiento en las últimas décadas. Sin embargo, la región es inestable y está llena de tensiones, con una diversa gama de sistemas políticos que van desde democracias como Corea del Sur y Japón hasta regímenes como el de Corea del Norte y Birmania. En estos tiempos inciertos, cuando la situación regional es complicada e impredecible, los países necesitan desarrollar una estrategia de defensa para adaptarse y seguir el ritmo de esos cambios en la región. Soy Gabriel Bulgakov y en este vídeo hablaremos de un peligroso caldo de cultivo que se está dando en el sudeste asiático, donde viven una carrera armamentista en toda regla y cualquier chispa puede alentar un auténtico avispero, dado el enorme recelo que existe entre ellos y una desconfianza galopante. Les explicaré cómo han evolucionado estos países y cómo están incrementando su arsenal. Y aunque pareciera que todo va a cuenta del enorme crecimiento militar de China, lo cierto es que en el fondo hay más, muchísimo más. Atentos que es aquí donde el vídeo se pone bueno. En la década del 2000 y principios de la del 2010, el sur y el sudeste de Asia lograron un progreso democrático significativo. Países como Bangladesh, Indonesia, Filipinas, Sri Lanka, Tailandia y Timor Oriental se convirtieron en democracias sólidas o hicieron cambios en esa dirección. Pero en la última década, por desgracia, el sudeste asiático ha sufrido algunas de las regresiones democráticas más agudas del planeta. No son pocos los expertos que creen que el auge del populismo antiliberal en el sur y sudeste de Asia ha resultado en elección de líderes como el presidente filipino Rodrigo Duterte y la posterior corrosión de las instituciones y normas democráticas. No contento con eso, el pueblo filipino hace unas semanas eligió como presidente a Ferdinand Marcos, hijo del ex dictador Marcos que estuvo en el poder por más de 20 años. En el sudeste de Asia, el resurgimiento de la intromisión militar en el gobierno civil se ha convertido en un factor de retroceso de la democracia. Uno de los ejemplos recientes más significativos ocurrió en febrero del 2021 en Birmania, cuando las fuerzas armadas tomaron el poder. Visto aquello, parece mentira que hace sólo 10 años ningún ejército tenía el control total de los gobiernos en el sudeste asiático y parecía que los civiles obtendrían un mayor mando de los ejércitos, incluso en lugares donde los militares aún ejercían una influencia interna significativa. Pero hoy, al menos dos ejércitos, el de Birmania y Tailandia, tienen el control directo o de facto de sus respectivos países. Mientras que en naciones como Camboya, Indonesia, Pakistán y Filipinas, las fuerzas armadas vuelven a desempeñar papeles crecientes o dominantes en la política. Y eso, eso es un problema serio para la estabilidad de la región y del mundo. Este renacimiento militar, al igual que esa regresión democrática, es parte de una tendencia internacional. Sepan que en el 2021, en todo el mundo se intentaron más golpes de estado que en los cinco años anteriores combinados. Sin embargo, el resurgimiento del poder político militar es particularmente notable en el sudeste asiático, porque muchos estados habían avanzado previamente para convertirse en democracias consolidadas. Pero el sueño democrático, en algunas partes parece que ha llegado a su fin. Es necesario resaltar que en el 2020, en medio de la pandemia, mientras medio mundo recortaba el gasto militar, el presupuesto de defensa de China totalizó 252 mil millones de dólares. Y mientras en el 2021, la pandemia seguía su curso y muchos países no aumentaban su gasto militar, China siguió a lo suyo y lo incrementó hasta 293 mil millones de dólares en el 2021. Y aunque el gasto militar de China aún está por debajo del de Estados Unidos, sepan que se trata de un aumento del 76% en la última década. Una cifra que ya de por sí pone los pelos de punta. Sepan que varias naciones de la región, después de haber permanecido durante un tiempo con pocas ganas de aumentar su defensa, ahora están siguiendo los pasos de China y Estados Unidos al tratar de tener en sus arsenales misiles avanzados de largo alcance. En ese sentido, permítame contarles que naciones pequeñas como Singapur han incrementado sus compras de armas en un 146% y otros como Indonesia las han incrementado en un 84%. Pero el que rompe todo récord es Malasia, que ha incrementado sus compras de armas en un 722%. Así las cosas, lo más seguro es que antes de que termine esta década, Asia estará llena de misiles convencionales que vuelan más lejos y más rápido, golpean más fuerte y son más sofisticados que nunca, lo que provocará un cambio marcado y peligroso con respecto a los últimos años. Por eso se dice que Asia va por el camino de la guerra. Asia Pacífico ha sido uno de los focos mundiales de conflictos militares y el creciente número de problemas territoriales en la región impulsó a diversos países a adquirir misiles avanzados y sistemas de defensa antimisiles para fortalecer sus defensas contra posibles adversarios. Por eso se estima que el mercado de misiles y sistemas de defensa antimisiles de Asia Pacífico registrará una tasa de crecimiento anual de más del 10% durante los próximos años. Un dato de impacto a tener muy en cuenta es que el segmento de los misiles intercontinentales tendrá el mayor crecimiento en comparación con los misiles de corto alcance, medio e intermedio. En Asia Pacífico, países como China, Corea del Norte y Corea del Sur han estado desarrollando misiles intercontinentales y no contentos con eso, algunos se están enfocando en desarrollar misiles balísticos de alcance intercontinental lanzados desde submarinos. Espero que entiendan que la proliferación de misiles solo alimentará sospechas entre ellos, desencadenará una mayor carrera armamentista y en definitiva aumentará las tensiones. La combinación de riqueza económica y tensión política potencialmente mortal en Asia es suficiente para que las potencias occidentales mostraran un gran interés por tener una presencia militar allí. No en vano Estados Unidos, Reino Unido y Francia ya merodean por esos lares. Los países asiáticos están apostando por una fuerte inversión en la adquisición de nuevos aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados, así como en la capacitación de sus efectivos. Países como Filipinas, Corea del Sur y Tailandia han realizado pedidos de nuevos aviones de patrulla marítima durante los últimos años, mientras que Japón apuró planes en el 2018 para adquirir unos 150 aviones de combate furtivos F-35 a Estados Unidos como parte del nuevo plan de defensa de Japón. Por otro lado, los países asiáticos están aumentando sus inventarios de misiles aire-aire y misiles aire-tierra al tiempo que desarrollan y adquieren toda una gama de radares avanzados y equipos de comunicación. Corea del Sur y Japón, y en esta colada también podemos incluir a Australia, son los países más activos en compra de armamentos, que como comprenderán, añaden jugueticos al carrito de la compra en el gran mercado de armas de los Estados Unidos de América. Singapur, hasta su último presupuesto anterior a la pandemia en el 2020, había gastado de forma constante el 3% del PIB en defensa y esta tendencia no parece que vaya a cambiar, pues tiene grandes planes de unirse a las compras en el mercado de armas de los Estados Unidos de América. Filipinas también está considerando la compra de varios aviones de combate para reemplazar su flota actual de casas de ataque ligero coreanos y para ello están considerando aeronaves europeas, estadounidenses y rusas. Sepan que la Armada de Filipinas también está agregando buques de guerra y fragatas a su flota para mejorar las capacidades navales. Indonesia, otro país que está atento a la posible agresión territorial china, también ha estado mejorando su armada con la adquisición en los últimos años de tres submarinos y varios buques de guerra nuevos. Vietnam se gasta más del 2,3% del PIB en defensa y lo va aumentando y Vietnam incluso supera el gasto militar de algunos países de la OTAN que es muy por encima del objetivo del 2% del PIB. Tailandia es uno de los principales inversores militares en la región del sudeste asiático. Está comprando equipamiento para modernizar y mejorar las capacidades militares contra amenazas como disputas fronterizas y terrorismo interno. Sepan que en el 2017, Tailandia anunció un plan de modernización de 10 años para las fuerzas armadas, según el cual el reino planea mejorar la investigación y el desarrollo y adquirir municiones, armas, dispositivos electrónicos y de comunicación, así como vehículos militares. Otro dato no menos importante es que Tailandia planea reemplazar su flota actual de cazas de cara al 2023-2033. Además, bajo este plan de modernización, el país planea desarrollar una industria de defensa nacional. Visto a través de una lente geoestratégica, todo esto podría interpretarse como evidencia de una acumulación de armas entre los países del sudeste asiático que buscan frenar a una China a la que tachan de agresiva. Pero esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, el ejército de Indonesia ha estado notoriamente mal financiado durante mucho tiempo. El hundimiento de un submarino envejecido el año pasado mostró que, con agresión china o no, Indonesia necesita mejorar su flota de submarinos. Lo que se ve en general es una confluencia de varias cosas, con países que necesitan modernizar sus fuerzas armadas de todos modos y se encuentran más motivados para hacerlo en las circunstancias actuales. No hay que olvidar que el hecho de que sus economías anden mejor que en otras partes del mundo hace que sea posible una mayor inversión en sus ejércitos, más allá de las circunstancias del entorno, especialmente de lo que China pueda o no pueda hacer. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quien, no como algunas grandes potencias, algunas grandes potencias occidentales, que están tratando de calentar el avispero de Asia Pacífico, donde alientan a Japón y Corea del Sur a armarse, mientras establecen alianzas como AUKUS, conformada por Australia, Reino Unido y Estados Unidos, que con el pretexto de brindar más apoyo a Australia, lo que en realidad hacen es convertirla en una especie de carne de cañón para que vaya calentando a China. Mientras ya tratan de hacer lo mismo con Japón y actuarán de igual forma con otras potencias regionales si se dejan. Aquí nadie piensa en estabilidad. Todos solo miran por sus intereses, que en el caso de la primera potencia mundial es contener a China sea como sea. Y mientras se asusa esta amenaza, las empresas armamentistas, por lo general occidentales, por lo general estadounidenses, son las que hacen caja y muy buena caja. Tan solo basta mirar cómo han armado a Taiwán hasta los dientes y cómo ya empiezan a asusar el conflicto con eso de que envían o no a un alto representante estadounidense a Taiwán. Eso es solo el principio de toda una serie de provocaciones que Estados Unidos le está preparando a China con respecto a Taiwán. ¿Y ustedes creen que pueda desatarse un conflicto armado en esta región? Hasta la próxima.